vale en teoría ya está conectado está encendido este transformador es de 9 voltios pero es que el otro grande no sé por qué pero no me encendía entonces le he puesto este que es con el que yo lo ponía siempre ya estaría encendido lo conecta a bluetooth y ya desde aquí le puedes meter el audio entonces a ver cómo lo hago yo ahora porque voy a estar grabando tengo que poner un vídeo bueno voy a pasarme a la otra cámara vale entonces ya estaría conectado lo tengo puesto un vídeo de hecho de música estaría conectado a uno y se puede conectar otro también este sería el altavoz izquierdo y este es el derecho positivo negativo entonces este es el volumen y le doy ahora no se escucha hasta que no le acerco los imanes si puede poner una la de otros A ver como le ven para delante. A ver. A ver como le ven para delante.